Hola, ¿cómo les va? Hoy es 28 de febrero y el día guerrero. Guerrero en el tono 11. El tono 11 es de liberación, de liberación kármica. Es un día para liberarnos de cómo esta energía vibra cuando no está en su eje. Y el guerrero, si bien es una energía de iluminación, es uno de los mejores sellos del calendario maya cuando está bien aspectado. Es el guerrero de luz, el que da batalla, el que sabe salir adelante a pesar de la adversidad, que tiene la inteligencia, la intrepidez, la garra suficiente para dar batalla y salir adelante. Esta energía hoy nos puede dotar de estrategias, de pensar diferentes estrategias para poner en marcha si algo no funciona. Pero, ¿de qué nos tenemos que liberar? De los cuestionamientos excesivos, nos tenemos que liberar de las peleas, porque el guerrero nos puede tener altamente peleadores y cuestionadores. Dejemos las peleas de lado, dejemos las discusiones de lado, usemos toda la intrepidez, la inteligencia y la garra que nos da esta energía del guerrero para sortear obstáculos y salir adelante. Es una energía que nos viene muy bien para lo que tenga que ver con comercio y también es una energía buena para poner orden en las cosas. Nos vemos mañana, beso grande, ya empezando marzo. Chau, chau.